como estamos este es otro vídeo del área de camping car esta vez de autocaravanas esta vez en el área de se llama playa hornillo un niño queda al este de málaga y lo estamos haciendo de esta manera de nuevo porque hay tanto viento en esa parte cuando estábamos en quedándonos que es mejor sale mejor hacerlo de esta manera ok una de las cosas que les quería mencionar el sitio queda como les dije queda en un cerca o en el área de un pueblito que se llama y también es no es tan y no es tan fácil entrar al sitio ok eso es una cosa que quería decirle rápido porque no sé si están acostumbrados ustedes a conducir así en ese tipo de terreno pero es un poco difícil de saber exactamente dónde queda entonces cuando uno va a entrar y hace la curva o la vuelta para entrar el camino es un camino que es una mezcla entre piedra y arena y un poquito así que y entonces pues no es tan nivelado así que algunas veces el autocaravana está un poco de lado ok eso es lo que quería decir que bueno cuántos espacios exactamente tiene tiene ahora mismo no me acuerdo cuántos estados 75 es que estaba haciendo el otro y no me acordaba 75 espacio y cuánto cuesta cuesta 12 euros sin la electricidad la electricidad son 4 euros más así que si van a hacer todo serían 16 euros ok eso y para cuando va a partir necesite necesitar irse antes de las 12 así que no es todo el tiempo 24 horas quiere decir que si llegan por ejemplo en la tarde o más en la noche no quiere decir que van a tener hasta en la noche para irse hasta las 12 hasta las 12 y por qué por qué es eso porque en realidad en realidad hay más que por la parte de que le mencioné al principio el camino es muy estrecho no hay tanto espacio para autocaravanas entrar y salir al mismo tiempo así que también quiero decir porque no hay muchos sitios ahí que es mejor reservar y exactamente es mejor reservar exactamente gracias es mejor reservar porque no hay tantos sitios para uno tener autocaravanas ahí y se llena rápido se llena muy 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 rápido que yo también iba a decir no simplemente en mi opinión reservar y llamar diciendo que van de camino porque ellos cierran los portones las puertas a en este momento cuando estamos hablando de tiempo de invierno y a las 8 y cómo funciona la área que que gente están aquí y todo la gente son muy agradables muy buena también los servicios tiene todos los servicios tiene todos los servicios que son para el autocaravana así que pueden hacer desagüe pueden hacer aguas grises reemplazar con agua claras tienen que saber es un poco no son todo en el mismo en el mismo sitio eso es algo que les van a explicar cuando lleguen también tiene dos tiene cuatro duchas diferentes duchas y tiene dos aseos dos baños de y en estos aseos también hay ducha así que hay así correcto coge si es que eso son como dos baños un para hombre un para mujer que tiene una ducha un aseo y un lavamanos correcto y los otros los cuatro son dos y dos para hombres y mujeres en un otro sitio un poquito un poquito más bueno en el otro lado y también tiene lavadora para lavar ropa y secadora también y trabaja con moneda con moneda no me acuerdo del precio pero y también hay también también tiene para lavar platos un área para los platos y todo eso y una cosa que les quería decir también pero lo van a ver en el vídeo que es muy cerca a la playa sí y hay un hombre ahí que trabaja ahí todo el tiempo que vive ahí que si necesita algo está aquí para ayudar sí no va a estar disponible las 24 horas por si porque tiene pero él está de tempranito ya trabajando en la área y hasta la noche está ahí trabajando en el área así que el sitio la verdad que tiene tiene muchas comodidades y también hay wifi y hay wifi el wifi es ok es lo que yo les puedo decir el wifi es ok si ustedes son personas que necesitan trabajar en línea si necesitan hacer vídeos en línea o cosas así no es un wifi perfecto exacto no es un wifi que yo les recomiendo como estar como contar en el wifi para hacer ese tipo de cosas pero si es cosa de ir no sea instagram a facebook o algo así pues no hay problema y como son los espacios son los espacios sí son son llanos son bastante llanos y es en el tipo de piedras pequeñas que ahora mismo en verdad no sé cómo describirlo en español como le dicen pero como sí como gravilla gravilla de piedra pequeña bastante bastante cómodo todo bastante cómodo sí y no hay mucho ruido es no debería un poquito de luz por la noche pero no tanto y algunas de las luces son por sensor cuando uno camina entonces que prenden no hay tanta luz tiene y hay una tienda también hay una tienda ah sí es verdad hay una tiendita en la entrada o sea en donde que también vende pan y vende croissant y todo y cosas para la autocaravana si necesitan exacto sí verdad es también y este lo que voy a decir que también están tan cerca al mar que algunas veces si el mar está hay un poco de viento y eso uno puede oír el mar de donde uno se queda en la noche así pero aparte de eso no hay tanto tanto ruido no 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 pero yo creo que eso es todo ok ok después de esa larga introducción aquí está el área les muestro esta es la entrada esto que ven aquí es como uno entra y esto le da una idea de cómo es el camino también es que hay cultivaciones alrededor pero ese ahí es el caminito, el camino que uno llega y así es como uno viene, desde allá es que uno viene, la carretera queda hacia allá, no sé si ven ahí como un automóvil, un autocaravana o un furgoneta que se está yendo y es ahí, así es que uno llega y ese es el camino que les mencioné, que no es tan cómodo, pero no es que sea imposible, muchos lo hacen, entonces uno entra acá y parte es porque no es todo de un mismo nivel, algunas veces es un poco desnivelado, por eso es que lo digo también, entonces cuando entran, llegan de esta manera, ahí les está también mencionando las horas y eso y les explica cómo, porque parece que hay distintas horas dependiendo el tiempo en el año, nosotros cuando fuimos fue en invierno, era febrero, aquí parece que también son las personas que son dueños del área o que trabajan aquí, y esto aquí es la línea o la recepción, ahí lo dice también, la recepción es donde uno paga o dice cuánto se va a quedar y eso, y cuando uno continúa esto aquí, es la tiendita de que hablamos, que uno puede conseguir pan, croissant, también puede conseguir cosas que son útiles para el autocaravana o furgoneta, también de comer, también, venden ahí, poco de todo, es un tipo de bazar, o sea una cosita pequeña de todo, y ven donde están los autocaravanas y cómo es que se aparcan, y eso ahí directamente es la playa, ahí directamente uno sigue caminando y es la playa, así que muy conveniente para personas que les gusta estar cerca a la playa, y ven bastante lleno y ahora mismo no me acuerdo a qué hora fue esto, así que yo creo que ya ciertas personas se habían ido, así que muy importante considerar que van a haber bastantes personas con sus caravanas, furgonetas, autocaravanas, y así de esta manera estamos caminando hacia las áreas de servicio, las áreas de desagüe, estos son pues áreas para vidrio y basura y eso, y aquí es la área de desagüe, como pueden ver, es un área de desagüe como ya conocen, también aquí es donde queda el área para lavar los platos y eso, hay dos lados de platos, o sea dos áreas de lado de platos, y también una ahí que yo imagino para sacar, yo no hice mucho ahí, pero para lavar los platos y también para lavar cosas más sucias ahí, y esa luz ahí era de sensor, yo la usé en la noche cuando yo lavé los platos en la noche, y era como de sensor, algunas veces prendía y apagaba, por lo menos la de los lados, entonces pues uno sale ahí y como les había mencionado, no quedan todos en el mismo sitio, así que esa es el agua gris y también para lavar los platos y a lo mejor algo más sucio en el lavamanos, ahí en el fregadero, aquí al lado está la, ahí lo dice, laundry room para la máquina de lavar, ahí la ven, no me acuerdo, 4.50, ahí lo dice, 4.50 y la secadora, no sé cuánto es, pero el viento es buenísimo y se hace sol, en verdad la secadora no es tan buena como el sol de afuera y el viento, entonces aquí ven los baños, esos son uno de los baños, esos son los baños que decía que era completo, que tiene la ducha y entonces ahí a mano izquierda, no sé si vieron rapidito, es que había una persona usando las aguas negras, haciendo el desagüe ahí, así como les estaba explicando, no quedan en el mismo sitio, el desagüe, las aguas grises, el reemplazar de agua, pero sí tienen la facilidad para todas, ahí está la persona, no queremos grabar tanto la persona así, así que eso ahí es donde queda el desagüe y aquí es donde quedan los baños, ahí está Florence ahí diciendo hola, y entonces pues aquí siguen más los espacios, ven el área, eso ahí es un área que es para la persona que trabaja, así que la persona que trabaja, así uno no se puede ir, esa es la persona que trabaja, aquí es los otros baños, las otras duchas, ok, hay dos para mujeres y hombres y hay, como mencionamos, hay más duchas ahí, ok, así que esas dos y las otras dos, cuatro, entonces las que están al otro lado hacen seis, ok, y aquí pues pueden ver más del sitio y como dijimos es bastante plano, como pueden ver es la gravilla de piedras así, que es bastante cómoda, ven que hay arbolitos, palmitas pequeñas, ahí somos nosotros, ahí estamos nosotros y teníamos bastante espacio, muchas personas tienen en realidad suficiente espacio hasta para abrir el cubierto para hacer su pícnica al lado y todo, así que hay suficiente espacio para hacer ese tipo de cosas y como les mencionamos, habían hasta algunos autocaravanas que eran los bien, bien, bien grandes y las personas no parecían tener ningún problema ni nada, pero ven como pueden ver y esto ya era cuando gente se había ido así que gente iba a llegar luego y aquí estamos caminando de la manera de como uno va hacia la playa, así que como pueden ver hay como en realidad dos entradas, dos salidas, pero la salida del otro lado y la entrada del otro lado es en realidad la que las personas que son de ahí, los dueños, recomiendan a las personas de entrar y salir, ok, y ahí está el Mediterráneo, ahí está mismito, como digo, es caminar ahí, ahí mismito está el Mediterráneo, así que estamos hablando de, ay, y un perrito ahí, estamos hablando de, como dije, 100 pasos a lo máximo o algo así, el día estaba un poquito nublado, pero aún se aprecia mucho, mucho, mucho el área, muy lindo y también uno puede caminar hacia los lados ahí, nosotros hicimos un poco de correr, un poco de ejercicio y los pueblos no quedan muy lejos, hay un pueblito como a dos kilómetros, nosotros corrimos en la mañana y llegamos al pueblito que tiene todo, ok, espero que les guste, chao. Gracias.